Escúchame, cuando tocan a un lado, cuando este de aquí viene aquí corto, tocan y cortan, suya, trata de salir vos, ok, trata de venir aquí, tratemos de que no nos salten, claro, atento que no cierren, pito da un paso atrás, que no pasen de lado a lado, y cuando, espera, cuando vienen a, cuando Ricardinho hunde y viene bebe, sal tú que es derecho, no salgas tú, pito se abre, sí, es derecho, entonces aquí pita que se ven aquí, sí, sí, y quedamos los dos, que salga él, escúchame lo que hiciste, lo más importante, hey, la vida nos puso una revancha a dos minutos, después de lo que nos pasó el miércoles, ok, vívalo, disfrútenlo y déjense la vida.